Hola a todos nuestros seguidores de las redes de Lone Fotografía, hoy los saludamos desde el recital de Golden, último evento oficial de Lone. Porque ya estamos cansados y queremos vacaciones, pero antes de nuestras vacaciones les queremos contar varias cositas en este capítulo, ¿no? Lucho, una... ¿ya sabes? Que tenemos un concurso que se llama Tírate el Paso, entonces estuvimos ayer en la fiesta de Lit Party, ¿qué tal estuvo Juan? Qué fuerte, muy buena la fiesta, no puedo hablarlo, lo siento, tengo la lengua dormida. Este año fue en una finca, estábamos acostumbrados a que siempre era en el gimnasio, que era muy buena, fue espectacular, tremenda fiesta, tienen que ver las imágenes. Y Tírate un Paso fue una locura, o sea, todo el mundo tiene que ver las imágenes, fue la locura y esperamos que ustedes nos ayuden votando por quién es el ganador de este concurso. ¿Qué? Ya, entonces el ganador del Tírate un Paso va a ser la portada de nuestra próxima revista. Seguimos en el estudio. Estamos aquí con Angélica, una de las organizadoras. Angélica, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Cómo va el día? Bueno, ahorita estoy terminando de organizar el libreto para el recital, en la mañana pues estuvimos con las niñas del programa de Cheer. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo has visto todo? Bien, bien, súper, en la mañana nos fue súper bien, las niñas salieron muy bonitas y esperamos que ahorita en la tarde los papás también salgan muy contentos con el programa de baile. Listo, y no se pierdan que muy pronto tendremos a Angélica, Paola y a Fernando en un chismeando, contándonos sus secretos oscuros, entonces no se lo pierdan. Seguimos aquí en el recital de Golden, aparte les tenemos otra mini sorpresa. Es un avance de lo que vamos a tener el siguiente año, que es el buzón de Lond, en la cual le van a poder enviar saludos a cualquier persona, obviamente que sea del cheerleading. Vamos a tener un lapso como de 30 segundos más o menos para que le envíen un mensaje por medio del buzón de Lond. Bueno chicos, eso fue todo por hoy, no se pierdan el próximo capítulo, tenemos clase de twerking con Paola Rodríguez de Duitama, vamos a ver cómo lo mueven acá los chicos, bueno y las chicas también. Vamos a tener nuestro capítulo de cierre para el 28, día de los inocentes con las fotos más chistosas que tomamos este año, más bloopers aquí de nosotros y de nuestro equipo. La hora del concurso de Tírate un Paso, porque aquí en Golden también vamos a ponerlos a bailar. Chao.